Entre un desorden total, mala organización y falta de certeza en la información difundida, dio inicio la Feria del Regreso a Clases, organizada por la Procuraduría Federal del Consumidor, bajo las instrucciones del Gobernador del Estado, Alejandro Muratino Josa, quien al parecer no previó los inconvenientes que la ciudadanía podría enfrentar. El problema es que me encuentro con que no dejan vender a las personas hasta después de la inauguración. ¿Nuestro tiempo qué? Si yo vivo lejos, tengo que regresar para comprar algo. No sé, tener que agarrar dos o tres transportes y perder mi día para poder comprar unos libros. De acuerdo con ciudadanos inconformes que acudieron en busca de surtir la lista de útiles de sus hijos, la hora señalada para el comienzo de la feria era a las nueve de la mañana. Sin embargo, organizadores y personas con camisas de la Profeco argumentaron que sería hasta las doce horas cuando se daría por inaugurado el evento. Malísimo. Se hizo para vender, no para actos en donde quede bien un municipio o una secretaría. Por otra parte, en un recorrido por la carpa en la que se lleva a cabo el evento, se pudo constatar que se instalaron ofertantes de productos y servicios totalmente ajenos a los relacionados con útiles escolares, balones, créditos económicos, la CFE y hasta motocicletas son solo algunos de los stands que forman parte de la feria. No solamente no nos dan, nos quitan la oportunidad. Entonces eso está mal. La gente que viene de fuera a vender sus productos también hace un gasto. Y ahorita en lo que yo estuve, por lo menos 10 personas se fueron porque no pudieron comprar. ¿Eso le parece justo? Yo creo que a nadie nos parece justo. Finalmente, quedó evidenciado que, en comparación con otros años, los precios no son tan accesibles, pues en los pocos locales que ofrecen productos escolares pueden apreciarse libretas de hasta 45 pesos, lo cual se sale de las posibilidades de algunos padres que buscan, con estos eventos, economizar a la hora de alistar el regreso a clases de sus hijos. Pues apenas estoy empezando y pues ya encontré los primeros cuentos que me pidieron y los libros que están en mi lista. Hasta el momento todavía me falta más material por el regreso, pero quiero pensar que sí está todo. Ay, es mucho. Este, no, no, no creo, no. No, porque, no, 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 sería. Me entregaré por 10 mil, no, y además mi lista no es tanto. Es para preescolar nada más. Cabe señalar que el gobierno estatal, encabezado por Alejandro Murat Hinojosa, en coordinación con la Profeco, se encargó de promover este evento que, parece, no favorece a la economía familiar de los oaxaqueños. Con imágenes de Adrián Rodríguez, informo para MVM Televisión, Erick Ríos.